Shavua Tov, a Gute Boch Voy a contarles la historia número 64 del Shibjah Ben Shem Tov y como la historia de la semana pasada y de la semana siguiente son tres historias narradas en base a lo que cuenta el Rav Nahem Nahum de Chernobyl y la narrativa es sobre el Rav Abraham HaMalach o Rav Abraham HaKadosh, el hijo del Magid de Mestrich que es el continuador, el siguiente Rebbe después del Baal Shem Tov entonces del Baal Shem Tov está el Mestrich el Magid de Mestrich y el hijo del Magid de Mestrich es Rav Abraham HaMalach la historia número 64 del Shibjah Ben Shem Tov dice el Rav Nahem Nahum mencionado antes, el Rav Nahem Nahum de Chernobyl contó además que cuando el Rav Abraham HaMalach estaba en la ciudad de Havastov que es Fastov, se encerró y se aisló completamente estuvo, el día de hoy diríamos como en cuarentena completamente cerrado, dedicado al servicio de Hashem y nadie podía entrar a verlo y el Rav Nahum Shibajot le dio sus alabanzas le contó a la gente de la ciudad de Havastov que gran tzadik era, las maravillas, el estudio de Torah y los milagros que habían acontecido en torno a él y la gente de la ciudad de Havastov estaba con muchas ansias de verlo, de conocer a ese tzadik una vez hubo un Brit Milah y le otorgaron al Rav Nahum todos los honores en el Brit el Brit Milah es la circuncisión de un bebé de ocho días y le pidieron al, entonces al Rav Nahum en todos los honores y al Rav Abraham le pidieron ser el Sándek del bebé el Sándek es el padrino el que sostiene al bebé cuando se va a hacer la circuncisión y el que va a mencionar las, en fin vamos a entrar en esos detalles cuando contamos la historia el Rav Abraham tenía por costumbre hacer una tefilah de Arihut o sea, rezaba largo, largo, largo y luego venía el Shur, venía la cenagoga recordemos que estaba aislado por mucho tiempo muchas personas se habían reunido en la cenagoga para venir a verlo todos tenían las ansias de conocerlo pero cuando escucharon que se dirigía el Rav Abraham a la cenagoga les entró un temor enorme del cielo y se empezaron a retirar de la cenagoga y solo quedaron unas 20 personas y pronto llegó el Rav Abraham caminando rápidamente a la cenagoga cuando llegó el Rav de la Keilah lo ve y se hizo a un lado entendiendo que él iba a tomar su lugar y efectivamente el Rav Abraham vino y se sentó en la silla del Rav y puso su brazo sobre el Stender Stender es el atrio, el atril se llama atril en español el lugar donde se sostiene el libro frente a la silla del Rav y luego puso su mano, su brazo así y dejó la cabeza sobre su mano, sobre el Stender y se quedó en esa posición entonces trajeron al bebé a la bimah al centro de la cenagoga generalmente en posición levantada está la mesa donde se lee la Torah trajeron ahí al bebé y le dijeron al shamash de la cenagoga al ayudante de la cenagoga que le deje saber al Rav que ya trajeron el bebé pero él no quiso decirle nada al Rav le tenía este asombro, este pavor no quería decirle nada y buscaron si había alguien más que fuera a decirle nadie se atrevía y en eso el Rav Abraham se levantó la cabeza y se dirigió a la bimah cuenta el Rav Nahum y ahora hay dos versiones de lo que acontece hay una, como continuamos, la versión que el autor del libro, el Rav Dover que escuchó del Rav Nahum cuenta y luego otra versión de este párrafo es lo que el impresor del libro en la primera impresión en 1814 el Rav Israel ya fue cuenta según escuchó del Alta Rebe en ambos casos han escuchado del Rav Nahum pero son dos versiones así que vamos a ver las dos primero lo que dice el autor del libro dice ama Rav Nahum que el Rav Nahum dijo yo estaba tan en tal pavor en tal asombro cuando vi al Rav Abraham que se me cayó de las manos el cuchillo del Rav Milán y lo agarré del lado del filo no del lado del no del lado donde se agarra sino del lado del filo Berroche en la cabecita en el puntito lo agarró así y hasta ahora no recuerdo si pude decir correctamente las Brajot de Milá por el asombro en el que estaba y le di al Rav Abraham el honor de decir la Brajá de Metzitzá y la dijo Metzitzá es cuando se saca la gotita de sangre al hacer el Rav Milá de la circuncisión se extrae la gota de sangre sin esto un Rav Milá dicho sea de paso no es Rav Milá una circuncisión hecha en un entorno médico en un hospital en el cual no se hace esta extracción de esa gota de sangre no cuenta como como Rav Milá entonces le dio el honor al Rav Abraham de decir la Brajá de Metzitzá y la dice y cuando el Rav Nahum de Chernóbil vino a su casa se sentó se quedó inmóvil en asombro en silencio y su Gabay vino a ofrecerle si quería varias veces si quería tomar café en ida se llaman cave cave es café y el Rav Nahum no quiso y lo le dijo que no lo apartó y el Gabay insistió quiere tomar café quiere tomar un café quiere tomarse un café entonces le contestó que es tonto necio ¿cómo es posible tomar café cuando acabamos de escuchar a una persona hacer una bodá una bodá kodesh como esa un servicio de tal manera quieres dedicarte a una cosa o quieres que me dedique a una cosa tan mundana como el café y esa es la versión que cuenta el autor del libro sin embargo el impresor cree necesario contar aquí lo que él escuchó directamente del alter rebe él imprime el libro con una brajada con una instrucción del alter rebe pero para cuando lo imprime en 1814 después de haber fallecido el alter rebe en la época del mitra rebe le escuché del admor o sea del rebe cuya neshama se encuentra cuya alma se encuentra en el ganed en el jardín del edén realmente escuchamos de moreino de nuestro maestro Harrabmenachem Nahum de Chernobyl que era Sandek y el Rababram Moreino Harrababram era de bendita memoria era el Moel con lo cual nos enteramos de que ya había fallecido también el Rababram en este momento y cuando el Rababram dijo las brajot del milah del brit milah así pues el Ramabram en la otra versión no se acordaba si había dicho o no según el alter rebe Rababram dijo las brajot del brit milah lo hizo con tal temor del cielo que se le cayó el cuchillo de las manos por el por el asombro y por el temblor frente a la grandeza de Hashem en el momento de decir las brajot en este momento y después vino el Rab Moreino de Chernobyl a preguntarle al Rababram cuál es la naturaleza de ese temor tan pavor tan grande frente a Hashem de Zahir a Hashem cuál es la naturaleza de esto Shib le contestó es un asombro frente a mis ojos literalmente me asombra cómo es posible preguntar tal pregunta o sea tú no puedes ver no puedes darte cuenta cuál es el estado de la presencia de Hashem en el momento en que estamos diciendo esta frajot de Ritmilá cómo puedes preguntar de qué se trata este asombro y esa es la versión diferente como el alterreve lo recuerda y se lo cuenta al impresor o se lo contó al impresor del libro y esa es la historia la semana siguiente hay otra historia más sobre el Rababram Hamalach y luego continuamos con las historias directamente del Baal Shantof Shavua Tov y Gute Boch